Una de las primeras medidas del balneario para esta temporada de verano es la renovación de su frente marítimo, que tiene una longitud de 23 kilómetros de playa. Alejandro Bienaimé, secretario de Turismo de Pinamar, detalló lo que adelantó la localidad hasta ahora y qué ofrece para el 2017. El partido de Pinamar, que está compuesto por Pinamar, Extende, Valeria del Mar y Cariló, para la temporada 2016-2017, va a presentar un frente marítimo en un 65% renovado, donde se remodela todo el frente marítimo con la idea de recuperar el mediano costero. Se demuelan los balnearios y se suben al continente y se construyen paradores ecoamigables, 100% accesibles y con dimensiones mucho más pequeñas que las grandes moles de cemento que teníamos hasta hace unos meses en nuestras playas. Lo que distingue Pinamar de sus ciudades hermanas es que tenemos un código de ordenamiento urbano que se cumple a rajatabla, tenemos calles de arena donde la gente puede ir descalza caminando al mar, totalmente limpia, un bosque de pinos y de eucaliptus increíble. Tenemos unas lunas y unos médianos para hacer deportes, como sunboard, también para hacer cabalgatas, trekking, footing. Queremos ser la ciudad más sustentable del país, a la ecología, al medio ambiente y a la accesibilidad. Estamos también trabajando mucho para que en estos tres años que nos quedan de gestión, tengamos todas las manzanas de Pinamar 100% accesibles. Frente a la caída del 20% de la ocupación del año pasado, un grupo de empresarios han hecho un esfuerzo para mantener los costos de la temporada anterior. La estadía promedio en Pinamar es de 7 días y un turista tendrá ofertas de una semana por un costo entre los 6.000 y 8.000 pesos en un hotel, 4 o 5 estrellas con todos los servicios. Realización Dolores Lloma, Marcelo Moros y Juan Pablo Américo.